Yo soy una perfecta creación de Dios porque así es y reconozco que tengo la capacidad de ser feliz de disfrutar de la vida, de aprender y de servir eficientemente a los demás Lo que sucede a mi alrededor es una excelente, una maravillosa oportunidad para desarrollarme internamente en la capacidad de comprender la razón por la cual sucede y disfrutar el aprendizaje que de ello hago Toda situación repetitiva que tiene un nivel de insatisfacción tiene una sola razón No he aprendido lo que la vida me enseña Entonces no sé cómo solucionar un conflicto y por eso eso se repite Para ello tenemos que mirar nuestros indicadores internos Si estoy culpando a alguien Si estoy sufriendo por la situación Si estoy luchando con la situación Si quiero cambiar a alguien Si quiero huir de un lugar porque no soy capaz de manejar la situación Eso es lo que precisamente tengo que dejar de hacer La respuesta está en nuestro interior Si tengo malestar interior entonces lo que tengo que hacer es dejar de tener malestar ¿Cómo hago eso? El malestar se origina en mi capacidad interior de no aceptar esto como una oportunidad de aprender Lo estoy viendo como algo indeseable, como algo malo, como un castigo Y desde ahí no tiene solución Necesito verlo como es Una maravillosa oportunidad que la vida me da para el desarrollo de la virtud Y si desarrollo la virtud y la comprensión La situación desaparece De lo contrario la situación se repite indefinidamente La situación que genera el malestar no es externa sino interna Al dejar de hacer eso se soluciona el problema La idea es tener Permanentemente en mi mente pensamientos de amor De esta manera Se va a ir modificando Progresivamente la estructura de la personalidad Y se va a ir volviendo una estructura amorosa y exitosa Yo no beneficio ni perjudico a los demás Con lo que pienso Solo me beneficio O me perjudico a mi mismo Mientras no pueda comprender esto Los procesos internos Serán muy ineficientes Pues O me llenaré de culpa Cuando piense que estoy perjudicando a alguien O me llenaré de resentimiento Cuando piense que alguien me está perjudicando Necesito comprender algo simple pero profundo Nadie puede herirme Nadie puede beneficiarme Cuando puedo comprender esto Me permito trascender uno de los mayores problemas De los seres humanos La idea de la culpa La idea de la culpa Y la idea del castigo Estos dos enferman la mente Y enferman la sociedad Y se dan por una creencia falsa Creo que los demás Cada cual decide Que hace con su pensamiento Con lo que percibe Esa libertad Es la que nos permite Crear Nuestras propias experiencias Lo mejor que podemos hacer Para agradecer a Dios Es disfrutar Intensamente lo que tenemos Imagínate lo que esperamos Cuando le regalamos un juguete a un niño Esperamos que Se arrodille Y nos dé Las gracias constantemente O que lo use y lo disfrute Queremos que lo disfrute Que ni siquiera nos dé las gracias Porque para nosotros Es un placer Llevarle ese juguete El agradecimiento Es una herramienta muy profunda Pero no bien identificada Estamos acostumbrados a agradecer En nuestras oraciones Por todo lo que tenemos Pero solo debemos Agradecer a Dios por una cosa La oportunidad de aprendizaje Es decir Por las dificultades El agradecimiento Es la herramienta Fundamental De sanación mental De todos los seres humanos El significado real Del agradecimiento Es agradecer Lo que aprendo De las dificultades En el momento en que Hago eso Reorganizo Totalmente mi pasado El pasado Son solo recuerdos La parte negativa Del pasado Los rencores Rabias Culpas Resentimientos Tristezas Energías negativas Que contaminan nuestra mente Son energías Que pueden Somatizarse Como problemas físicos Ante una situación De rencor Como recuerdo Una persona Tiene esto asociado Con algo injusto O malo O no correspondiente Pero Si lo asocia Con una maravillosa Oportunidad de aprendizaje Llegará a agradecer El evento Y a las personas Que estaban Dentro de ese evento Y su mente Quedará Sana Inmediatamente Por supuesto No es a Dios Al que tienes Que darle Las gracias Sino a aquellas personas Que considerabas Tus enemigos A esos Entrenadores Maravillosos Y ahí Se sana Tu mente El pensamiento De amor Es el más alto Y el más poderoso De todos Es aquel pensamiento Que nos permite Comprender El propósito De amor Que hay detrás De un suceso Que para muchos Puede ser una tragedia O un drama Los pensamientos De amor Son para eso Para comprender Que no hay Nada grave Sino que todo Forma parte De un proceso Perfecto Para poder Comprender Que no hay enemigos Que no hay injusticia Que no hay nada grave Que no hay nada Malo No hay problemas Necesito Darme cuenta Que eso Son tan solo Creencias Y que solo Hay procesos Perfectos Para el desarrollo De la conciencia Y para la trascendencia De todos los niveles Básicos Cuando Jesús Le preguntaron Que es el amor Él enseñó Amad A tus enemigos Bendecid A aquellos Que te persiguen Y calumnian Y además Orar Por aquellos Que te hacen El mal Ese es el pensamiento De amor Pero para poder Acceder a ese pensamiento Necesito Comprender Muchas cosas Como que no existen Enemigos Que no existe Nadie Que me perjudique Ni siquiera Que me beneficie Que no existe El mal Podría llegar Incluso A agradecerle Profundamente A aquel Que me agredió Por la oportunidad Por la oportunidad Que me da De desarrollar El pensamiento De amor Sin culparlo A él O dejarme Afectar Por él La paz Nace Como la comprensión Profunda De que nadie Me hace daño De que no existe La injusticia Sino sólo La correspondencia Por eso No te angusties Con lo que está sucediendo Fuera de ti Sino más bien Fíjate Lo que sucede Dentro De ti Detrás De todo Suceso Por dramático Que a ti Te parezca Siempre existe Un propósito De amor Cuando empiezo A desmenuzar Esa frase Y logro Comprenderla Me llenaré De paz Y armonía Y no tendré Conflictos Porque estaré Usando El pensamiento De amor Si no logro Este nivel De comprensión Entonces Utilizaré Pensamientos Puros Que es Dirigir la mente A cosas Con las que Yo me siento Bien Son todas Las cosas Con las que Yo me siento Feliz Esos pensamientos No requieren Sabiduría Sólo requieren Entrenamiento Para poder Dirigir el pensamiento A un punto Con sólo Dejar de pensar En un problema Que está Consumiendo Energía La energía Se recupera Para poder Limpiar la mente Utiliza La herramienta Del agradecimiento Porque la mente Está contaminada De creencias Falsas Una creencia Falsa Es creer Que alguien Me hizo daño Creer Que alguien Me perjudicó Creer Que alguien Me traicionó Nada Nada de eso Sucede Las personas Habrán cometido Errores Pero el único Que se hizo daño Fui Yo mismo Yo no me había dado cuenta Que tenía la capacidad De hacerme daño Y me di cuenta De que tenía esa capacidad Cuando alguien Cometió un error Frente a mí No fue el error El que me hizo daño Sino lo que yo Hice con eso Hacerme daño A mí mismo Si me doy cuenta De que tengo la capacidad De hacerme daño También me doy cuenta De que tengo la capacidad De no hacérmelo Y también me doy cuenta De que tengo la capacidad De sanarme Le puedo agradecer A esa persona O a esa circunstancia El que me haya mostrado Que tengo la capacidad De no hacerme daño Sin él Yo no me habría dado cuenta Le voy a agradecer Eso Pero en ese momento Ya no será Mi enemigo En el momento Que le agradezca Eso Dejará de ser Mi enemigo Será alguien A quien le agradeceré Profundamente El beneficio Que se produjo A través de él No que él Lo produjera Entonces puedo decir Sin esa situación O sin esa persona No habría logrado Comprender tal cosa Y eso es muy valioso Eso es el agradecimiento Ahí se sana la mente Amén 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 Gracias por ver el video